¡Aquí! ¡Ahí está! ¡No me persigas! ¡Eh, oye! ¡Estaba deseando esto! ¿Pelea con ganas, quieres? Me ha llevado mucho preparar esta emboscada. ¿Sabes lo que he tenido que hacer para conseguir que me persiguiera ese idiota? ¡No! ¡Claro que no! ¡Porque solo piensas en tus estupideces! ¡Os presentaré! ¡Aquí mi espada! ¡Y ahí tus tripas! ¡Menos parloteo a por él! ¡No! ¡Onку! ¡Ay va a ser amig Kaiser! ¡No! ¡Pues a la vez! ¡Sí! ¡No los matan! ¡Cuidado con el disparado! ¡Venga! ¡Intenta escapar ahora, Tarco! ¡Esa la ha sentido! ¡Venga a mantenerlo en el... ¡Yo te protegeré! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No los matan! ¡Ahora me sirves a mí! ¡Sí! ¡Trabajemos juntos! ¡Trabajemos juntos! ¡Vas a morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!